Buenos días a todos, Egonón, señora presidenta, señorías. Bien, son tres títulos, once disposiciones adicionales, una final, no, una transitoria y siete finales las que componen este Real Decreto-Ley, que lo que hace es materializar el segundo acuerdo social en defensa del empleo suscrito entre la representación social y el Gobierno, y que tiene por objeto la prórroga incluso no solo de medidas anteriores, sino también de la adaptación de otro acuerdo anterior de fecha 8 de mayo entre los mismos agentes sociales y que dio lugar al Real Decreto-Ley 18 barra 2020. Dijimos en aquella ocasión que la virtud de estas medidas consistía en acompañar el proceso de reactivación económica y laboral que permitía a las empresas que tuvieron que parar su actividad intentar revertir esa situación de crisis y a los trabajadores también, trabajadores dependientes o autónomos, transitar por esta situación con cierto grado de desahogo que a su vez se traslada a la situación económica por los ingresos y al consumo que produce como efecto indirecto. Eran medidas que en su momento suponían flexibilización de determinadas situaciones laborales, pero también suponían unas ayudas a situaciones de carencias y que se han traducido en diferentes medidas que la señora ministra lo ha descrito de forma mucho más amplia. De forma más resumida, yo les diré que son las prórrogas de ERTE por fuerza mayor y ERTE por fuerza mayor parcial hasta el 30 de septiembre, con la aplicación de nuevas exoneraciones decrecientes, la transición, importante cuestión de los ERTE de fuerza mayor a ERTE económicos, los económicos, técnicos y productivos, con la novedad de que se les aplican exoneraciones de cuotas también en este caso, las determinadas restricciones a la hora de externalizar actividades, hacer horas extraordinarias o contratar personal durante los ERTE, un nuevo ERTE también importante para casos de fuerza mayor en caso de rebrote, se contemplan nuevas exenciones, la prórroga de la prestación extraordinaria a procesos de actividad para autónomos es una cuestión esta que no solo es relevante, sino que seguramente va a marcar el futuro de muchas de las actividades comerciales y de otro tipo que sostienen los autónomos y las exoneraciones o beneficios en cotización que ellos suponen, las nuevas exoneraciones en las cuotas para estos autónomos que venían cobrando la prestación extraordinaria, 100%, 75%, no 50% y 25%, julio, agosto, mejor dicho, julio, agosto y septiembre, la prestación de cese de actividad cuyos destinatarios sean los trabajadores de temporada también es otra cuestión que se venía reclamando y a la que este decreto atiende y otras como la modificación de la determinada regulación de la inspección de trabajo o otra relativa a la adaptación de un convenio internacional en materia pesquera, lo que va a permitir su adaptación. Pues bien, es claro que vamos a apoyar este Real Decreto-Leg y nada, podemos hacer o vamos a añadir demasiado a este planteamiento, pero sí nos gustaría al hilo de algunas reflexiones que ya hicimos en el 18-20, añadir otras, reiterar algunas y hacer algunas consideraciones. Decía, y repito hoy, que la principal virtud de esta iniciativa consiste en elevar al marco normativo las consecuencias del diálogo social y eso es oportuno recordarlo porque también sirve como antecedente de cualquier modificación en el ámbito laboral ajena a este marco que también debe de venir sostenida en dicho ámbito de acuerdo en la mesa de acuerdo social. Si por juicio está justificada la imputación al presupuesto de la seguridad social del coste de las excepciones que se contemplan como ayudas, no debe de afectar al sistema de pensiones, señora ministra. Creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta y que cuando nos toque hablar en el pacto de Toledo lo deberemos de reivindicar. ¿Y debe de por qué? Pues porque debe de estar sustentada en el principio de separación de fuentes y en este caso no es clara esa distinción. Aún cuando se ha dicho antes, además por el señor Sayas, que el horizonte temporal de las medidas es de 30 de septiembre creo que todos somos conscientes de la incertidumbre en la que nos encontramos y que nos hace pensar que vayamos a superar ese límite. Pero al hilo de esa reflexión de que el 30 de septiembre quizá ni siquiera el 1 de enero vaya a ser suficiente, quizá sea el momento de plantear que el horizonte de alguna de estas medidas ha dejado de ser temporal para convertirse en estructural. Puede que algunas de las medidas propuestas se deban de contemplar desde otro punto de vista. Y, por ejemplo, se lo voy a poner, que quizá haya que anudar alguna de estas medidas a la reestructuración de sectores concretos. Me estoy acordando de hostelería, me estoy acordando de comercio, me estoy acordando de otras respecto de las que su futuro creemos que no va a ser igual o en las mismas condiciones que han existido hasta ahora. Bien, pues hay una cuestión que sí le quiero señalar de una forma quizá novedosa y es que las medidas de reactivación económica y de defensa del empleo creemos que no tienen sentido, pero no las tienen de forma completa sin anudar ese propósito con la formación en cualquiera de sus facetas. Creemos que es un error de perspectiva contemplar las ayudas y el propósito de mantenimiento del empleo sin la perspectiva de la formación. La clave es la formación, a nuestro modo de ver. Ninguna actuación debiera obviar que el futuro se diseña con formación y que ni los empleos del futuro ni la economía del futuro serán estables y menos competitivos sin una adecuada preparación. No tiene sentido alimentar la supervivencia de sectores frágiles para que mantengan las mismas características. Y, por el contrario, creemos que la formación en digitalización y nuevas formas de trabajo debe de formar parte de la estructura de esfuerzo colectivo que suponen estas ayudas. Y otra cuestión más, con la que casi voy a terminar, y es que con estas ayudas quizás se ha podido perder la perspectiva de la vulnerabilidad. Los colectivos que quizás han vuelto a quedar nuevamente más desamparados y a los que las medidas de reactivación económica y de garantía de empleo no lo hacen y deben de contemplar en un futuro de forma específica. Y, repito, creo que la clave respecto de las ayudas que se están planteando es la sostenibilidad social, de alguna manera, pero también la sostenibilidad con otro propósito, que es el de futuro. Y, repito, la clave es la formación. Insistimos en la formación. Insistimos en la formación precisamente porque creemos que el empleo de futuro debe ser un empleo preparado y creemos que la economía también debe estar preparada. Y, en ese sentido, tampoco no puedo dejar de hacerme eco de una situación concreta, al igual que lo ha hecho con anterioridad el señor Sayas, que es la situación de Gamesa de Nauiz. Precisamente porque, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo colectivo en la preparación, en la tecnificación, en la formación, en determinados ámbitos industriales y de empleo, no podemos consentir que ese esfuerzo colectivo vaya a redundar en beneficios mal considerados o mal entendidos cuando se traducen en deslocalización. Esto, lo que está pasando en Nauiz, no tiene nada que ver con esta situación de crisis, pero sí tiene que ver con otro fenómeno que se pueda repuntar como consecuencia de esta situación de pandemia o del COVID-19. Y me gustaría que prestara atención a ella desde el Ministerio de Trabajo y desde el Gobierno. Las deslocalizaciones son intolerables. Señor Barandiarán, tiene que terminar, por favor. Las deslocalizaciones son intolerables y no podemos dejar pasar que ocurra como está ocurriendo en estos momentos en Gamesa, en Ahoiz. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barandiarán.